Hola, ¿cómo estás? Aquí Anil Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de AMC y de Tesla. Sí, algunas noticias de AMC, vamos a hablar de la acción de AMC, de cómo bajó después de los earnings, también vamos a hablar de Tesla, de cómo fue su comportamiento y sí, vamos a hablar de una noticia muy importante acerca de Paying for Overflow, Pago for Overflow, que prácticamente es una práctica, que prácticamente es una práctica bien, 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 ¿cómo decirlo? No tan transparente, lo cual pues se ha criticado muchísimo en estos meses y parece que Europa está considerando parar esa práctica o bañarla, prácticamente es una noticia muy grande que bueno, todavía no lo ha hecho. Entonces, vamos a abordar al final esa noticia para que te quedes a lo último y recuerda, gracias por todos los comentarios, las vistas, los likes, han sido mucho más de los que yo estaba esperando en un punto y gracias, de verdad, gracias, si encuentras algo que te guste, ya sabes, hay que hacer un like. Entonces vamos a empezar sin perder más tiempo en este momento, vamos a empezar con AMC. AMC presentó ganancias en el Aftermarket del día de ayer, esto lo que estamos viendo es un gráfico de AMC, AMC, cada línea, cada columna blanca es el día y lo grisecito es el Aftermarket y es el Premarket. Entonces, lo que tenemos acá es que el día de ayer la acción de AMC cerró a 44 y presentó ganancias, presentaron earnings y subió muy fuerte la acción hasta 47 dólares. Eso fue un crecimiento del 6% aproximadamente para luego ir descendiendo en el Aftermarket y después en el Premarket descender y cuando aperturó la bolsa comenzó y siguió y siguió descendiendo para tener un 11% de crecimiento negativo. Así es, AMC después de los earnings golpea el suelo que está muy muy claro de los 38.98 dólares, teniendo un rendimiento negativo durante esta sesión de un 11.38% negativo. Bueno, no fueron los mejores earnings, pero bueno, ¿qué más se le hace? También tenemos a Tesla, también tenemos a Tesla que también cayó el día de hoy, nada más y nada menos que un 12%. Lo que se tenía entendido es que, bueno, Tesla después del tuit de Elon Musk, de ya sabemos de que estaba pensando de vender un 10% de sus acciones de Tesla, una crítica frente a la política de los impuestos que se están implementando en el gobierno de Biden, no se golpeó tan fuerte la acción el día de ayer, pero hoy sí lo sentimos más fuerte. Hoy sí vimos que la acción apenas abre, una media horita después comenzó a descender y a ascender y a ascender y a ascender y a ascender y bueno, siguió descendiendo hasta caer un 12% el día de hoy y si lo vemos en un gráfico diario que vamos a poner acá, se ve claramente cómo es el descenso de fuerte, o sea, una vela negra, una vela roja, negra bien fuerte y bueno, vamos a hablar a continuación un poquito del análisis técnico, pero primero vamos a empezar con AMC en cuanto al análisis técnico. MC prácticamente está en ese suelo, muy importante, pero espérate, yo más bien, ¿por qué no lo vemos en el Trading View? que lo tenemos ahí todo full. Oye, este tracking, AMC, listo. Aquí tenemos AMC, es lo que estamos viendo y estudiando, este es el gráfico que hemos visto y me gusta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me gusta? Porque rompió la tendencia que estamos esperando que rompiera, ¿te acuerdas? La tendencia en naranja la rompió, se me ha olvidado decir eso. Rompió la tendencia, muchachos, rompió la tendencia, aquí lo tenemos, le hacemos zoom, rompió la tendencia esta semana, ayer rompió la tendencia, hoy cae y parece que está golpeando la tendencia como un soporte, pareciera, pero pues lo veo súper guau, súper guau. Debería, puede que me equivoque, eso sí, eso es un canal nada de inversión, solamente es un chico rando en internet que le gusta hablar un poco de las gráficas. Rompió la tendencia, consolida, quién sabe, pronto hay chance que suba más. Rompió la tendencia que estamos esperando que rompiera, está arriba, eso no me lo esperaba. No había visto a AMC así muy de cerca en este gráfico, pero es súper guau, o sea, súper, súper. Bueno, ojalá que mañana se recupere, estamos, está encima de la tendencia negativa, la rompió, esperemos que no sea un falso rompimiento, esperemos que eso rebote el día de mañana. Muy importante este movimiento, no había caído en cuenta y este Wesh parece que lo rompió, esperemos que así sea el día de mañana. Mira, aquí toca, cae, toca, cae, toca, cae, aquí toca, consolida, rompe, lo cual es supremamente bueno. Bueno, y bueno, súper pendientes mañanas de AMC, que la veo muy interesante la verdad, la veo muy bien, esperemos que comience a subir, ojalá. Tesla pues efectivamente está cayendo, yo sí creo, en mi humilde opinión, creo que sí puede caer un poco más. El suelo, que realmente lo veo más fuerte, está en los 900 dólares. Se recuerda que el suelo, antes era el techo histórico, los 900 dólares, subió muy rápido esa brecha, o sea, subió muy fuerte, hoy cayó un poco, pero yo creo que aún le falta, aún le falta caer. Yo creo, ¿no? Yo creo, yo estoy viendo a ver si puedo comprar, yo estoy intentando mantener las acciones que se tienen de Tesla, porque pues me gusta mucho la empresa, me gusta mucho lo que está haciendo. Y vamos a ver, vamos a ver, pero yo sí creo que puede caer un poquito más, yo sí creo. ¿Y por qué cayó todo el mercado, Daniel? ¿Por qué cayó todo el mercado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en el grupo de la membresía que tenemos? Un señor nos compartió, un miembro nos compartió esta noticia. Los precios al por mayor aumentaron un 8.6% interanual en octubre, empatados en el nivel más alto de la historia. Eso fue el día de hoy que lo publicaron las CNBC. Puntos claves. El índice de precios al productor del Departamento del Trabajo, que mide los precios por mayor, subió un 0.6% en octubre, lo que se traduce en un aumento interanual del 8.6%. Los crecientes precios de la gasolina y los automóviles ayudaron a impulsar el aumento, que se inclinó con mucho más hacia los bienes que hacia los servicios. La lectura es una de las dos importantes medidas de inflación que se realizará esta semana. Con el índice de los precios del consumidor disponible para el miércoles. Uy, pucha, para el miércoles la otra. Ok, los precios al por mayor subieron un 8.6% con respecto al año anterior. Uy, pucha, una inflación de un 8.6%. Su ritmo anual más alto en registros que se remontan a casi 11 años. Estamos viendo una inflación más alta de la última década. Dijo el martes del Departamento del Trabajo. El índice de precios al productor del gobierno, que sirve como un indicador de los precios de la demanda final de los productos del bienes, subió un 0.6% durante el mes de octubre, aparentemente. En línea con las estimaciones del Dow Jones, el indicador de las presiones inflacionarias continúa afectando la economía estadounidense. El ritmo mensual fue más rápido que el aumento del 0.5% en septiembre. Si se incluyen los precios de los alimentos, el comercio y la energía, el índice aumentó un 0.4 mes a mes, ligeramente por debajo de la estimación del 0.5. Bueno, quedan más estimaciones. Los registros interanuales se remontan a noviembre del 2010. Señores y señoras, aquí tenemos una data muy interesante porque noviembre del 2010 va mucho tiempo atrás. Estamos hablando del 2010, cerca del 2009, donde hubo toda esta catástrofe de la crisis subprime, cuando se cayó todo abajo. Me imagino que el gobierno intentó reactivar la economía imprimiendo full, 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 full cash, 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 después de la caída de la crisis subprime que fue en el 2009, 2008. Y bueno, me imagino que se vivió una inflación bien heavy por allá, espero estar en lo correcto. La demanda elevada de los bienes sobre los servicios volvió a liderar la historia de la inflación, y los aumentos de los precios de los bienes de la demanda final representarán más del 60% del aumento del índice. Los precios de bienes subieron un punto bla, 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 bla. Lo que estamos viendo, señoras y señores, es una inflación un poquito más fuerte a lo que la FED estaba esperando. Muy interesante y creo que, pues, pues esta noticia, yo creo que sí afectó el mercado en general, pero bueno, pues Tesla ya se veía de pronto que ya estaba creciendo y tuvo una corrección bien fuerte. AMC con los earnings, pues más que todo me imagino que los earnings la afectaron, pero en general vimos un mercado un poco de rojo el día de hoy, martes 9 de noviembre. Entonces, esta noticia me pareció muy interesante para compartírtela. Y vamos a ir a la noticia de AMC, a la parte de Payment for Order Flow, pago por Order Flow. Pero antes de pasar por ahí, te recomiendo mucho que te pases por nuestro grupal de Telegram, por nuestro grupal de Telegram. En la descripción de este video vas a encontrar un enlace de nuestro grupal gratuito de Telegram. Tú le haces clic y te unes directamente a nuestro grupal de Telegram que se llama Invierte y Gana, en donde damos información sobre cómo comenzar a invertir en bolsa, en tres pasos. Cómo comenzar a invertir en bolsa en tres pasos, gratuita. Entonces, te veo en el grupal haciendo clic en la descripción de este video en el enlace de Telegram. ¿Listo? Ya hecho esto, vamos a ver la noticia de AMC, Seeking Alpha, ya que yo no pago Bloomberg, y Bloomberg me pide que pague para ver la noticia en ellos, pero la vamos a ver en Sikin Alpha. Entonces, vamos a trabujir esto. Se dice que la Unión Europea prohibirá los pagos por flujo de pedidos. Paying for Order Flow, dice Bloomberg. Entonces, esto fue algo que publicó hoy, 9 de noviembre, a las 7 de la mañana. Y creo que tenemos, se espera que la Comisión Europea prohiba la práctica de pagos por flujo de pedidos en una nueva directiva. Se espera que el director de Mercados e Instrumentos Financieros, o la MFI, publique una revisión que incluirá una provisión de pagos de flujo de pedidos, según el informe Bloomberg. La provisión europea se produce cuando la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos está evaluando qué hacer en los Estados Unidos con los pagos de flujo de pedidos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que una provisión total de los pagos de flujo de pedidos está sobre la mesa. Eso lo dijo hace rato, en agosto. Robinhood, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de pago de flujo de pedidos, ha estado bajo escrutinio, ya que Gary Gensler, a principios de este año, ordenó una revisión de problemas de la estructura de mercado, incluido Payment for the Flow. Y bueno, Robinhood cayó un 3.3%. Ahora le da la 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 la. Esto es muy importante. Esto es supremamente importante. Solamente VK, Sequin Alpha y Bloomberg estaban hablando de esto, pero es muy, pero muy, muy importante y no hay que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque esto señala que efectivamente las cosas no están bien. Lo que hace la SEC, lo que hacen estos reguladores, o lo que hace prácticamente estos market makers, es decir, que nunca antes había estado en mercado mejor. O sea, nunca antes había el retail investors estuviera en una posición tan bien como era, como la que estamos viendo hoy. Y sacan eso como excusa para no hacer las cosas o para no mejorar aún más las cosas que las que se tiene hoy en día en el mercado. Entonces, ya Australia prohibió, por lo que, si me quedo como corregirán, prohibió el pago por Payment for the Flow. Ya Europa está considerándolo y parece que sí lo va a hacer. Ahora, eso es una demanda que se está haciendo a través del movimiento. Ey, es algo que están diciendo, hombre, esto está mal, este esquema de negocio tiene o genera un conflicto de interés el barraco en el mercado de valores. Entonces, eso no es algo que, por voluntad propia, la SEC estuviera investigando, sino por cuestión del movimiento de las personas de AMC, Jimmy, se trajo sobre la mesa. Por cuestión de todos los meme stocks, esto se comenzó a abordar. Porque hubo un escándalo tremendo con Robinhood, entonces, por esa razón, se está abordando. No fue por las propias directivas o por los propios organismos de control que dijeron, bueno, vamos a investigar esto. No, fue por los movimientos que dicen y que tanto los critican, ¿para qué se quejan tanto? Si las cosas están perfectas, si están mejor que nunca. No, gracias a ese movimiento, Europa ya está tomando una decisión y esperemos que sea la correcta. Banear esa vaina. Ahora falta a Estados Unidos. ¿Será que se va a quedar solo? Ya no sé cuántos países van, pero por lo menos yo sé que Australia ya lo hizo en este año y Europa, ojalá que lo haga. Ahora faltará a Estados Unidos que es el epicentro de todo este escándalo. Bueno, aunque sea, pues, para no quedar tan mal, ojalá lo reconsideren más, porque ya llevan un buen tiempo considerándolo. Ya vamos a agosto, muchachos, ya llevamos agosto, o sea, ¿cuánto? Cinco meses, aproximadamente. En fin, eso es, te quería compartir muy rápidamente esas noticias, gracias por escuchar, no lo quiero hacer tan largo y, bueno, recuerda, si te gustó el video, dejar un like. Nos vemos a la próxima, chao, chao, bye, bye.